Más de clima contigo, Raquel, que sigue con la fiesta, Raquel Méndez. Seguimos, dirás mi Charlie. Vamos a revisar la imagen de satélite, pues sí podemos ver la llegada de un nuevo frente frío hacia el noroeste de la República Mexicana, mientras condiciones secas estarán prevaleciendo en prácticamente todo nuestro país. Como podemos ver en la imagen de satélite, lo que sí es que persisten las bajas temperaturas al amanecer, esos contrastes meteorológicos que están generando infecciones respiratorias, por lo que hay que cuidarse ante esos cambios de temperatura. Vamos a revisar justamente las temperaturas en el norte de la República Mexicana para ustedes que ven la ciudad de Monterrey. Hoy el termómetro va a llegar a los 25 grados, Saltillo con nublados parciales, Ciudad Victoria totalmente soleado, seco el tiempo en Tampico, Durango, 23 grados, Juárez. Si con una baja temperatura, pues la más alta del día será solo de 18, Chihuahua con 23, La Paz y Los Cabos con bastante nubosidad. Hoy mucho frío en Tijuana, solo van a alcanzar 11 grados, Mexicali con 16, Hermosillo 19 grados. Para los que se encuentran en centro y occidente habrá muchísimo sol, este va a ser el caso justamente de Tepic, Guadalajara y Colima que llega a los 30. Zacatecas y Aguascalientes bastante despejados, al igual que León. San Luis Potosí totalmente soleado, templado, 25 grados, secos, Pachuca, Tlaxcala, Puebla, Toluca, la Ciudad de México que amanece con una temperatura de 9 grados, vamos a llegar a 23 y Acapulquito con 31 grados. En el sur de la República Mexicana, para ustedes que se encuentran en el Caribe, estable y seco en Cancún, Cozumel y Chetumal, Mérida 31, Campeche totalmente despejado, seco pero con cielo muy nublado, Villahermosa, Tuxta Gutiérrez con 30, Tapachula 30 grados y solo habrá nubosidad parcial. Mientras en el puerto de Veracruz sí hay mucha nubosidad y la temperatura se va a los 27, Cuernavaca con muchísimo sol para hoy, Oaxaca, periodos de sol y nubes y una máxima de 26. Bajas las temperaturas es de amanecer Charlie en el centro del país, así que hay que salir bien abrigados.